en este vídeo vamos a aprender a configurar nuestro crm básicamente nuestro crm cuenta con cuatro opciones de configuración entre esos están los usuarios la configuración de la compañía la configuración de las diferentes divisas y los roles que pueden tener los usuarios dentro del crm vamos a comenzar configurando la compañía inicialmente lo que vemos es una tabla vacía damos clic en nuevo y nos va a pedir una información básica la primera va a ser cuál es el usuario principal en este caso vamos a seleccionar nuestro usuario administrador que es el que encargado de gestionar todo el sistema y agregamos el nombre de nuestra compañía vamos a utilizar el nombre de nuestro curso luego vamos a configurar las opciones en este punto no hay muchos pasos seguir dado que viene muy bien configurado en este caso vamos a agregar la sonoraria bogotá que es la sede de la universidad rosario seleccionamos como preferimos que se muestre la fecha de en la que estamos lo mismo hacemos con el formato de la hora y con la forma en la que se verán las direcciones una vez terminada la configuración nos resta guardar y cerrar nuestra compañía aparecerá un nuevo registro en nuestra tabla ahora vamos a agregar una nueva divisa en este caso vamos a agregar como divisa principal el dólar se pueden crear tantas divisas como utilice nuestra empresa a cada una debemos agregarle un símbolo distinto para poder diferenciarlas luego a la hora de crear clientes y se las asignamos a la compañía en la que estamos trabajando guardamos y cerramos y vemos el nuevo registro lo mismo hacemos en los roles en este caso vamos a tener dos roles el primero será de gerentes los asignamos a nuestra compañía guardamos y nos vamos a crear nuestro otro rol estos roles en yoomla permiten posteriormente dar diferentes funcionalidades dependiendo del rol es decir un gerente tendrá funcionalidades que un colaborador no y viceversa una vez creado los roles una vez creado los roles vamos a crear nuestros usuarios yoomla dará dentro de sus funcionalidades un gestor de usuarios diferente al que utiliza el crm la forma correcta de hacerlo es crear primero los usuarios en yoomla y luego traerlos a nuestro crm yoomla yoomla nos pedirá cuál es el nombre el usuario una contraseña de acceso y un correo electrónico vamos a crear para este ejemplo un gerente llamado gerente1 con nombre de usuario gerente-1 le asignamos una contraseña y un correo electrónico debe ser un correo electrónico diferente al que ya hemos utilizado para el administrador de yoomla guardamos y creamos un nuevo usuario en este caso crearemos el nuevo usuario como colaborador 1 utilizar el gestor de usuarios integrado en yoomla tiene muchas ventajas entre ellas y principalmente se encuentra que podemos dar diferentes niveles de acceso a los usuarios esto es especialmente útil en los casos en los que instalamos más componentes en este caso tenemos solamente el crm pero podríamos instalar otras funcionalidades por ejemplo habría algunos usuarios que podrían tener como única función crear contenidos como por ejemplo artículos o escribir un blog y no tengan acceso al crm por el contrario pueden haber algunos otros que solamente tengan acceso al crm y no a esta parte de edición de artículos en la pestaña de grupos de usuarios asignados podemos ver los diferentes niveles que maneja yoomla desde el público en general hasta los superusuarios que sería nuestro administrador una vez guardemos este nuevo usuario veremos que nuestra tabla se actualiza ahora tenemos a nuestro superusuario que es el administrador el gerente 1 y el colaborador 1 volvemos a nuestro crm para copiar estos nuevos usuarios dentro del crm en user management podemos agregar un nuevo usuario en este caso diremos primero que ya es un usuario de yoomla seleccionamos el gerente 1 luego le diremos que copie los atributos principales de yoomla esto es permisos y demás accesos agregamos un nombre con el que se conocerá dentro del crm le podemos agregar es opcional una cuota de ventas en este caso por ejemplo vamos a poner 10 mil dólares seleccionamos la moneda que maneja lo asignamos a nuestra organización le asignamos un run y adicional podemos crear una caducidad de este usuario en este caso simplemente diremos que comienza a trabajar el día de hoy y no le daremos una fecha de caducidad ahora vamos a repetir este mismo procedimiento para la creación del colaborador 1 recuerden que esto es especialmente importante porque luego nos permitirá dar diferentes niveles de acceso a cada uno de los roles que hemos asignado dentro del crm para este colaborador vamos a asignar una cuota de venta de 5 mil dólares luego lo agregamos a nuestra organización seleccionamos su rol y damos una fecha de inicio guardamos y cerramos con esto damos por terminada la configuración básica de nuestro crm en Joomla y y y y y y y y Gracias por ver el video.